¿Quieres saber cómo conseguir un objeto de Roblox que está valorado en 125 Robux? Un sombrero de la marca de Ralph Lauren. Nosotros no compraremos ni gastaremos Robux, sino simplemente conseguiremos gratis este sombrero auténtico de invierno de Ralph Lauren. Quédate en este vídeo que te lo enseño. Así que, ¡adelante! ¡Pues hola! ¿Qué tal, raco amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí, Raconidas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir un ítem gratis, que es este de aquí, del evento de Ralph Lauren. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de eventos de Roblox, que es esto que está aquí al ladito, y nos vamos directamente al juego y le damos a Play. Una vez dentro del juego nos va a decir que vamos a conseguir esto de aquí, pero para ello tienes que seguir este tutorial y ya estás suscrito. Así que amigos, preparados, nada más entrar en el juego, nos vamos a ir por aquí, en este juego tan guapo de aquí, nos vamos a ir por aquí y vamos a ir a buscar un sitio especial, como siempre, para hacer un cafetito, un chocolatito. Así que nos dirigimos por aquí, como veis que estoy yendo por aquí, y vamos a buscar una camioneta que hay por aquí, que hacen como cafés, hacen marshmallow. Esto ya seguramente lo conocéis, así que igualmente quedaros a ver el vídeo, porque os quiero enseñar. A ver, entramos aquí y le pedimos que rápidamente nos haga un café de cualquier manera, le damos a Next rápido, le damos a Next rápido, con cualquier cosa nos basta, ¿vale amigos? Así que le damos a Next. Como veis, tenemos que conseguir que la barra de arriba, la de Chir, se nos lleve hasta arriba, al tope, para hacer una parte de la misión. Así que todo el rato quiero que hagáis lo mismo, todo el rato apretando a acción, y todo el rato apretando a Next muy rápido. Así que una vez que tengamos esto hecho completamente, un momentito, una vez que tenemos hecho esto y tenemos la barra completamente cargada y amarilla, nos vamos a ir hacia donde yo estoy yendo, ¿vale? Me voy a tirar por aquí, por este puente de aquí, que está el muñeco de nieve este, y voy a ir a una tienda, ¿vale? Que es esta tienda de aquí, que vende adornos de Navidad. Entraremos y pillaremos un adorno de cualquier manera, así que elegiremos cualquier cosa de estas, le damos a cualquier adorno y ponemos Intercambiar y ponemos Decorar. De esta manera nos consume la barra de energía y ponemos un adorno, ¿vale? Tenemos que hacer esto, vamos a poner el adorno que no lo hemos puesto, apretamos, lo ponemos, ¡perfecto! Muy bien, chicos, de esa manera. Entonces, si apretamos aquí, veréis que nos falta, vamos a verlo un momento, nos faltan dos adornos más para tener la misión final. Así que lo que vamos a hacer es repetir este proceso, así que volvemos hacia atrás, volvemos por el puente, dirección camioneta, y repetimos este proceso otra vez, una segunda vez, apretando acción, y todo el rato haciendo lo mismo, haciéndonos un cafetito o lo que sea esto, un chocolatito, para que nos vuelva a subir la barra de energía a tope. Es la única manera de que podamos colgar adornos de Navidad para tener la barra a tope. Ahora que ya tenemos hecho la barra hasta arriba, volvemos a la tienda de accesorios. Volvemos a intercambiar nuestro cheer por una adorno cualquiera, y lo colgamos en el árbol. De esta manera solamente nos falta hacerlo una tercera vez, así que amigos, quiero que le hagáis una última vez este proceso. Así que vamos a la camioneta, interactuamos, y hacemos otra vez lo mismo, automáticamente, rápido y spameando, creando muchos cafetitos y chocolatitos, para volver a llenar la barra de cheer a tope, y así poder acabar. A estos, oh my god, oh my god, oh my god, ¿qué les pasa? Una vez completada la barra por tercera y última vez, volvemos a la tienda de accesorios de Navidad. Lo intercambiamos una vez más, chicos, el que queráis, que intercambiamos, decoramos el árbol de Navidad con nuestro último adorno. Y llegamos a la parte final, amigos. Nos regalan un ticket de cazador que es trasure hunt, y tenemos que localizar 7 regalos. Atentos, que ya estamos a punto de recibir nuestro premio gratuito. Tenemos que localizar 7 regalos. Hacer lo que yo haga. Tenemos el zoom al máximo para localizarlo. El primer regalo lo encontramos allí, chicos, justo aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Que está detrás de esta casita de aquí. El primer regalo está aquí. El segundo regalo, justo al lado, lo tenemos detrás de esta caseta de madera, que hay como unas sillas verdes allí, así que el segundo. El tercer regalo lo encontramos detrás de la caseta amarilla, justo en esta parte de aquí. El cuarto regalo lo encontramos en esta caseta que está aquí sola, pero allí al fondo, chicos, encima de esta roca. Este sería el cuarto regalo. El quinto regalo lo tenemos en el lobby inicial, arriba de la montaña, aquí. El sexto regalo lo encontramos al lado de los letreros, que está justo aquí. Y ahora vamos directamente a por el último, que el último ya sabemos dónde está siempre. El último lo tenemos justamente en el camino del árbol de Navidad. Así que una vez que recojamos el último, ya tendremos el premio del evento. Así que buscamos. Y aquí lo tenemos, chicos, el último regalo, el séptimo. Felicidades. Ya tenemos en nuestro inventario este sombrero polo de Ralph Lauren. Acordaros que el inventario está bugueado, este evento está bugueado y no lo vais a tener al momento. Tenéis que esperaros una hora. Pero no os preocupéis porque pasados a 60 minutos, después de 60 minutos lo tendrás en tu inventario para siempre. Y lo podrás utilizar para cambiar tu personaje y tu avatar de Roblox de esta manera. Así que, chicos, muchas felicidades por este sombrerito valorado en 125 Robux. Gracias por verme, amigos. Espero que os haya servido el tutorial. Acordaros de esperar 60 minutos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Roblox con más premios, más promocodes de Roblox, más sorpresas, más noticias y más accesorios gratis de eventos. Os quiero un montón, cuidaros. Y hasta la próxima. ¡Hasta luego!